¿Qué es el primer mutante? Jamás conocidos en seres humanos. Un mutante todopoderoso. Era una especie de dios. Durante miles de años ha reclutado mutantes para arrebatarles sus poderes. Siempre que aparecía ese ser, le acompañaba a cuatro discípulos a los que confería poderes. Como los cuatro jinetes del apocalipsis. Lo copió de la Biblia. O la Biblia lo copió de él.